No tengo un celular con diamantes de muchos kilates para impresionar Pero tengo una buena conversación con la que te enamoro más y más No, tengo un jet privado que compré con la black card Pero tengo una guagua vieja en la que siempre vamos a pasear Beta tiene cara linda, John Montana, los millones y Américo, mansiones Pero Pati, yo tengo tu amor I got your love Yo tengo tu amor Yo tengo tu amor Yo tengo tu amor I got your love Yo tengo tu amor Yo tengo tu amor No estoy entre los más bellos de la voz Ecuador Pero tu mirada me dice que soy el rati de tu corazón Beta tiene cara linda, John Montana, los millones y Américo, mansiones Pero Pati, yo tengo tu amor I got your love Yo tengo tu amor Yo tengo tu amor Yeah, yeah Yo tengo tu amor Yo tengo tu amor Yo tengo tu amor Yo tengo tu amor Yeah, yeah, yeah Yo tengo tu amor I got your love ¿Cómo dice? Yo tengo tu amor 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 Arriba Stand up little girl, a broken heart can't be that bad When it's true, it's true, the fear will twist to both of you So come on baby, come on over, let me be the one to show you I'm the one that I'm the one, yeah Deep inside our home, don't be feeling terrible Waiting on the line, you're waiting on the line Yeah, just to be the next, to be with you When it's true, it's true, the fear will twist to both of you So come on baby, come on over, let me be the one to show you I'm the one, yeah Yeah, deep inside our home, don't be feeling terrible Waiting on the line, you're waiting on the line Yeah, just to be the next, to be with you And it's true, the fear will twist to both of you So come on baby, come on over, let me be the one to show you I'm the one who wants to be with you I'm the one who loves deep inside our home, don't be feeling terrible I'm the one who wants to be with you I'm the one who loves deep inside our home, don't be feeling terrible You feel it, feel it, feel it, feel it too Waiting on the line, you're waiting on the line Just to be the next, to be with you Just to be the next, to be with you Bravo, bravo, bravo Bravo, bravo, bravo Vamos Darío Ya me han informado que tu novia es un insípido aburrido Tú que eres fogata y llé tan frío ¡Cómo! No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te acomía Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 mía No te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabías Si tú te casas el día de mi boda Le digo a tu esposo con risas Que solo es prestar a la mujer que ama Porque sigue siendo mía ¡RICO! Bravo, bravo Bravo, bravo Bien, bien, bien Para chica un tú No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te acomía Eres mía, 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 mía No te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabía Y si tú te casas el día de tu boda Le digo a tu esposo con risas Que solo es prestar a la mujer que ama Porque sigue siendo mía Solo mía Este es mar, este es amor